El uso de la palabra, la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Vivimos un día con acontecimientos atípicos. Hemos, como Cámara, adoptado una decisión que estuvo a la altura de las circunstancias. Quiero felicitarlo por la celeridad que tuvo en tomar esta decisión. Quiero también reconocer a nuestra bancada, porque siendo un diputado de nuestra bancada no dudamos un segundo en accionar ante un hecho que fue claramente de inconducta en este recinto. Y es por eso que decidimos en consecuencia. Todos, Presidente, sabemos que la dimisión presentada no hace más que dejar en abstracto cualquier otra sanción que esta Cámara establezca. Igual nos parece bien que la Cámara haga una declaración política, básicamente, como lo que tuvo hoy, un gesto político de altura. Así que, Presidente, desde nuestro bloque manifestamos la necesidad de proceder con la aceptación de la renuncia de Emery y acompañar la declaración que la Cámara, a través de la Comisión, ratifique en su momento. Gracias. Gracias, Diputada Morón.